En mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Adiós, te pido, que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós, te pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas Adiós, te pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate Adiós, te pido, que por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós, te pido, los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós, te pido, que mi pueblo derrame tanta sangre y se levante Adiós, te pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate Adiós, te pido, un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte A tu lado para siempre yo quedarme, un segundo más de vida Adiós, te pido, que si me muero sea de amor Si mi amor no sea de vos, que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós, te pido, que si me muero sea de amor Si mi amor no sea de vos, que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós, te pido Adiós, te pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Adiós, te pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós, te pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me fallas Adiós, te pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate Adiós, te pido, un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte Adiós, te pido, que si me muero sea de amor Si mi amor no sea de vos, que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós, te pido Que si me muero sea de amor Si mi amor no sea de vos, que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós, te pido Que si me muero sea de amor Si mi amor no sea de vos, que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós, te pido Que si me muero sea de amor Si mi amor no sea de vos, que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós, te pido Todos los días adiós, te pido